Pues hace escasos minutos acaba de hablar la Secretaría General del Partido Popular para dar una primera valoración. Dijo que era una primera valoración prudente, pero con una prudencia lógica, ya que de momento todavía no tenemos ningún resultado oficial, aunque dijo que según ellos, según los populares, es una buena noche electoral, fue una buena jornada electoral. Dijo que los españoles han hablado y claramente han elegido su próximo presidente de gobierno, Alberto Núñez Feijo, el candidato popular. Según ellos, es el próximo presidente del gobierno, pero no quiso, esta Secretaría General del Partido Popular, no quiso avanzarse sobre posibles pactos necesarios para formar justamente este próximo gobierno en España. Dijo que había que esperar a conocer estos resultados, había que respetar el voto de los españoles y que en función de la voluntad de los españoles, esto significa en función del peso que pueda tener o no Vox, la ultraderecha, al final de esta jornada, pues ellos harán otra valoración sobre posibles pactos. Pero han sido muy claros, para ellos han ganado estas elecciones y esta noche Alberto Núñez Feijo tendría que ser el próximo presidente del gobierno. También es una, obviamente, una llamada a los otros partidos, no solo de Vox, que podrían o no apoyar a Alberto Núñez Feijo en esta investidura que está al caer en las próximas semanas. Gracias.